Vamos a empezar nuestro trabajito de hoy. Antes que nada agradecerles a todas las que están allí de aquel lado, acompañándome. Miren, yo miro para acá porque tengo el celular, lo tengo a Francisco aquí adelante. Hoy vamos a trabajar con unos acrílicos profesionales, los acrílicos Gold de la Artística Dibu, que saben que siempre nos acompañan, tenemos un montón de productos para hacer cosas maravillosas, así que gracias a Artística Dibu por eso. Acá abajo de la obra los tengo. Van a ver, hay dos etiquetas diferentes porque, bueno, son evidentemente, uno va teniendo los materiales y son dos partidas diferentes, pero el producto es el mismo. Es un acrílico con una concentración de pigmentos muy fuerte, tiene una cremosidad muy compacta, que es ideal para el trabajo este, que es con espátula, con bastante carga, son ideales para trabajar este tipo de técnicas, ¿sí? Ustedes, yo creo que hay muchas que les gusta esta cosa de carga y de poner pintura y son ideales para trabajar con espátula, así que hoy los vamos a usar. y también tiene la base de todo lo que es el fondo con pasta de modelar o geseo. Yo acá ya voy a empezar, así nos alcanza bien el tiempo. Le voy a mostrar los colores con los que trabajé. Bueno, primero, como les decía, la base, yo acá tengo una base preparada para contándoles cómo es el paso a paso. Una base, esto, bueno, es madera, el cuadro está hecho sobre bastidor de tela, pero lo trabajé, el fondo, lo trabajé con geseo, ¿eh? Le di con la espátula, bastante carga de geseo, lo pueden hacer con pasta de modelar también, pero bueno, yo les digo, lo hice con geseo. Miren qué divinos estos potes de geseo y pasta de modelar. Obviamente tiene esto un tiempo de secado y más cuando uno le da bastante carga, tiene que paciente dejarlo, que actúe bien, que seque bien, para que después no lo levantemos cuando uno pinta, ¿sí? Entonces, tiempo de secado y unas horitas, ¿eh? Tienes tiempo y si lo hacen de un día para el otro, mejor todavía. Van a tomar la pasta o el geseo y le van a dar con una espátula metálica, puede ser, o de plástico, yo tengo una metálica también de artística divo, que la adoro y la recuido, porque está limpita, la uso solamente para estos momentos. Todo así regular, me importa, ¿eh? Porque lo lindo y lo rico que tiene esto, que tiene mucha pasta, mucha carga, ¿eh? Y mucha textura, así que no hay que estar mirando mucho para el fondo, porque a lo mejor, bueno, después los detalles se los hacemos con la pintura. Pero el fondo, bien, bien cargadito con gesso, pasta de modelar, enduido, puede ser una base acrílica blanca mezcladita con tiza en polvo, eso también hace que sea más compacta la base y nos dé esa textura también. bien, entonces el fondo, una base, y lo dejamos que se seque y que trabaje tranquilo. Bueno, yo voy a trabajar sobre esto también, ahora con un paso previo. Acá tengo una que ya está seca. Esto, por supuesto, ya está seco, ¿eh? que no se los pasé porque ustedes ya todas saben. Con la espátula le di. Voy a trabajar el fondo, como les decía, con los acrílicos gold, que yo acá tengo en la paleta, tengo este celeste que les voy a mostrar la ontosidad que tiene y el cuerpo que tiene. Hay una prueba que nos encanta hacer a todas las profes de artística, Divo, hola Andrea, hola Moni. Miren el cuerpo que tienen estos acrílicos. Son unos acrílicos profesionales. El cuerpo, la prueba es volcarlos así y que no caen. Realmente no caen. Así que son fantásticos y nada, y lindo tener un frasquito así que a todas nos gustan estas cosas, ¿no? También uno los cuida, los cuida mucho. Si bien, Artística Divo es muy generoso, pero uno los tiene como un tesorito estas pinturas. Yo use un azul ultramar, tengo un celeste que es el celeste, azul celeste, miren qué lindos colores. También lo podrían hacer con acrílicos decorativos comunes, ¿no? Pero la idea es trabajar así con textura y con la espátula y los pinceles, los de cerdas duras también para que todo nos dé carga. Tengo un celeste que es el que predomina, el celeste con blanco también, azul celeste, tengo un azul de Prusia, un azul ultramar. Esta línea tiene 35 colores de una serie y 35 de otra, así que tienen todos los colores que tiene Artística Divo también los tiene en Gol. Use el celeste, el azul, el azul de Prusia, el blanco también, por supuesto, el blanco es un sueño, la cremosidad que tiene. Les voy a mostrar con la espátula, voy a sacar un poquito y miren, es casi como una crema, es como una pasta. Divino el cuerpo que tienen estos acrílicos. No son muy, muy económicos, pero lo valen, realmente lo valen. Cuando a uno le gusta pintar y le gusta hacer cosas, hay que mimarse y cada tanto comprarse estos productos y tenerlos. Uno los va a usar cuidadosamente, pero es lindo tenerlos. Así que se los recomiendo, ustedes entren en la página Artística Divo que está el catálogo, yo acá lo tengo impreso, este librito también lo amo, pero bueno, van a ver todos los productos que tiene la Artística y también hay un lugar muy puntual en la página, en la dirección cercana a donde ustedes vivan, alguna librería, alguna artística, alguna distribuidora donde pueden comprar los productos. Ahí siempre van a encontrar un mapita que los va a ayudar un montón y ver la cantidad de cosas que hay. Es como estar en Disney para nosotros. Bueno, acá les muestro la carta de colores y los gols que tienen, un montón. Así que son fantasias. Esto lo dejo por acá y bueno, vamos a empezar a trabajar el fondo. Acá recuerden que yo ya le había dado el gesso, está seco, con una pinceleta, acá lo tengo en chiquitito, pero después lo vamos a trabajar en grande, también por los tiempos de secado y demás. Son productos al agua, así que es todo muy lavable después. Tengo una pinceleta, como voy a trabajar sobre una superficie grande, la voy a humectar un poquito y voy a tomar un poco en la pinceleta, tomar el celeste, bastante, un poco de blanco y pincelar largo. Ven que también como tiene esa carga, va a flotar la textura, voy a mezclar, no importa, suelto. Piensen que, bueno, esto por ejemplo lo tendría que hacer así vertical para que visualmente ustedes vean el trabajo, después le vamos a dar detalles con la espátula, ¿no? Pero bueno, simplemente el fondo así, matizado, toma un poquito del azul, pinceladas, hay detalles que luego se hacen con la espátula, ¿no? Pero el fondo, por lo pronto, simple, rayadito así, suelto, fíjense todos los tonos en el cuadro que hay, no hago un fondo parejo, ¿eh? Líneas, hace como un efecto de una pared gastada, ¿no? Con la pinceleta, después tiene mucho detalle como les decía, de espátula, que a mí me encanta. Tiro con algún color, viste, el azul de Prusia, matizado, nada, ningún color específico, ¿eh? Sino que se vaya mezclando en la paleta. Y cuanto más cara también le pongo, también está bueno. Miren cómo viene saliendo la textura que le puse abajo, ¿eh? Pareciera que no, pero cuando uno, a medida que lo va pintando, aflora la carga que tenía debajo. Y así ustedes van a hacer todo el fondo, ¿eh? Algunas partes más blancas, más claritas, no muy blancas para que después resalten mejor las flores, ¿no? Pero bueno, lo van a hacer todo así, todo... Yo lo hice rayado, ustedes le ponen a hacer como más loco, más entrecruzado, pero, no sé, la idea que esté así rayado no me gusta. Por ahí más suave, que se noten las pasadas del pincel, no pasar siempre, no... Cuando uno pinta, pasa mucho, les voy a mostrar acá. Por ejemplo, yo toco en el pincel un poco de blanco y un poco del azul, ¿no? Y paso, vamos a poner un poquito más de azul. Y si vuelvo a pasar por el mismo lugar, cuando yo tengo bastante carga de pintura y paso y paso y paso, llega un punto que se va a hacer un solo color. Se van a mezclar y va a hacer un azul claro y yo en realidad lo que quiero es que me quede ese tono, que queden varios colores, ¿sí? Entonces, pasar una pincelada y dejarla ir por el otro lado, ir y venir, para que se note esto, que se noten los diferentes colores. Si veo que me queda tipo como una banderita, no, bueno, la pierdo un poco, pero la idea es que el fondo quede así, bien loquito. Este va a ser el fondo, lo dejamos, esto ya está, yo acá tengo uno, obviamente ya más grande y más avanzado, como les decía, ven que tiene así muy regular, blanco, azules, y miren cómo salió la textura, ¿eh? la textura que le había dado debajo, esta pinceleta la voy a dejar porque ya por ahí no la usamos, seguimos ya directamente con la espátula, y para trabajar el tema de la flor y después algunos detalles del fondo, vamos a trabajar con estos pinceles que ayudan mucho también a dar textura y me ayudan también con la pintura, los de estos de cerdas chinas, estos duros, ¿eh? Puede ser un pincel que ya esté viejito, gastado, que nunca hay que tirarlos porque siempre sirven, pero bueno, eh, tengo este divino también de pelo sintético que es suave para algunos detallecitos, pero este es tan suave que haría como un mimo, como una caricia y realmente yo quiero que me quede la textura, ven que tengo varios tamaños, pero estos de cerdas chinas, los duritos, ¿eh? Estos también siempre tengan C2 o 3 y de diferentes tamaños porque siempre vienen bien, ¿eh? Para hacer un pincel seco con un stencil también, así que siempre es bueno tener, acá hay uno que está pobrecito, ya está viejito y está medio desarmado. Pero bueno, con esto vamos a trabajar ya la flor. Tengo el fondo, vamos a trabajar un poquito más el fondo, pero vamos a arrancar ya con el tema del tiempo con la flor. ¿Marta son los dos de pintura en tela? Claro, sí, sí, son los que se usan para pintar en tela, claro, son esos bien duros, ¿eh? Que a veces con la tela también, para que penetre en el tejido de la tela necesitamos que sean así duros porque los suavecitos, viste, que acarician a la tela, pero cuando uno trabaja con lienzos más bien firmes hay que trabajar con estos duros, exactamente, son para pintar en tela también. Muy bien, hola formosa, muy bien, muchas gracias, se ve mejor, ¿eh? A ver, yo me voy a poner así y se los voy a ir mostrando. Voy a hacer acá para que, no voy a hacer las tres flores, ahora voy a hacer solamente una, una grande acá, porque, bueno, son, en realidad, la técnica es la misma, ¿sí? Pero yo le voy mostrando acá, este, una, cómo arrancar una. Siempre voy a humectar un poquito el pincel para que también me ayude con la carga de la pintura, un poquito, nada más, no mucho, no mucho, y, la verdad, esto es sin dibujo previo, ¿eh? Es tomar y animarse y a marcar. Miren, con el pincel y con bastante carga, esto, es marcar, voy a hacer la grande, esta, la primera, ¿eh? miren, el fondo me va a ayudar, me va a quedar también como fondo a mis flores, yo me voy a poner así, y miren, qué raspe, pongo y largo, que me queden esas, esas pinceladas, voy a marcar el centro, ahí, voy a ir a la parte de atrás, ahora yo se los voy a poner para que ustedes lo vean de frente, un pétalo por acá, tiene también algunos dejos de violetas, de lilas, del magenta, pero miren, a este vamos ahora con la parte de esta, de este capullo, digamos, ese pétalo que encierra a esta flor, ¿no? al centro, pero con este pincel que es un lengua de gato, grande, duro, voy a hacer ese centro, voy a poner acá, enseguida, les digo que esto es un trabajo como muy rápido también, miren, la voy a plantear así, eh, groseramente, acá, se las voy a poner de frente, miren, a ver, se las voy a poner así, voy a trabajar también de esta manera, total, uno ya está canchero de trabajar al revés, porque en las clases uno a veces, y más ahora que estamos así en zoom y demás, uno trabaja casi, ah, me pica la nariz, chicas, bueno, miren, voy a poner, la voy a pintar así, eh, para que ustedes también lo vean, total, ahí, como yo siempre digo, las madres podemos, miren, voy a cerrar así ese capullo, por acá, si me tapo con el brazo, bueno, me dicen, y me cambio, eh, pero yo creo que así también ustedes lo ven, es sugerir nada más, es plantear, ustedes se dieron cuenta que es un trabajo, son unas flores muy sueltas, eh, no tiene demasiado detalle, por eso es importante tener el fondo celeste, acá a mi espalda tengo uno que es en tonos de verde, es la más o menos igual, bueno, tengo eso blanco, después voy a volver, eh, voy a volver, sin cambiar el pincel, porque también, este, lo que tengo en la, en el pincel, me viene muy bien, y lo que tiene, de hijos de, de lilas, ¿no? de violetas, estoy usando, en este caso, porque, me van a retar, les digo, no tengo el violeta, de gol, pero voy a usar un, el, el violeta permanente, el acrílico decorativo, eh, clásico, ¿no? Violeta permanente, Raquel me va a decir, ¿cómo? no tenés el, pero bueno, no, no nos daban los tiempos de, de pedir y de las entregas, así que, pero, me viene bien igual, porque también, no es, no tiene tanta carga, en el violeta, tomo un poquito, de ese violeta, permanente, y con el blanco, con el blanco del gol, voy así ya, a, como a marcar, digamos, lo que vendría a ser, la sombra, de esos pétalos, bueno, están por detrás, prefiero con un lila, bien clarito, miren, como ya tengo el blanco, abajo, voy a entrar, aunque toque esto, no importa, porque yo después, tengo que volver, con la espátula, o con el pincel, y a reflotar, esos pétalos, que van a quedar, por delante, pero bueno, ahora, matizo, un poquito, los que quedaron, atrás, como si fuesen, una sombra, mirando, porque ahora, como estoy al revés, me voy a confundir, un poquito, lo voy a poner acá, marcar, pinceladas, sueltas, se ve, una obra muy fresca, gracias, Moni, alguna duda, por ahí, me encantan, los colores, sí, como tengo, fresco, tiro, este pincel, que me ayuda mucho, a raspar, y si trabajo, también, con poquita pintura, también raspa, y sigue saliendo, la textura, que tenía debajo, acá había, un pétalo, que este es, de adelante, así que acá, lo voy a marcar, tiro, esa sombrita, ese efecto, de ese pétalo, ahí, miren, cómo se nota, la textura, ahí, seguramente, va a salir, un poquito distinto, porque siempre, uno pasa, cuando uno lo hace, y después lo quiere repetir, siempre, algún detalle, queda diferente, pero, la idea, es esta, usar, la carga, textura, ustedes pueden, elegir, las combinaciones, que ustedes quieran, esto al principio, así es como, medio, medio, caótico, queda medio raro, pero después, cuando uno ya empieza, a definir, con más textura, y bordes, me lo voy a poner, así un poquito, para no, no ser tan, tan distinto, quiero, hacer lo más, parecido posible, acá tenemos, un poco, le pueden poner, más, más tonos, por supuesto, es muy importante, el centro que tiene, que es, el violeta, y hay un magenta, también ahí, que es, el centro este, que se lo vamos a hacer, ahora, pero bien, raspando, acá, un poquito más, en este, a ver si lo ven, se ve bien, me dicen, si, no todas, si, no todas las obras, son iguales, viste, pasa, Virginia, si, no, en ese momento, la impronta, que uno tenía, uno trata de hacerlo, pero, acá vamos a rellenar, con un poquito más, de blanco, para que no quede, tan, tan abierto, ahí, no se puede, ir y venir, cargar, donde más, acá, le podría poner, un poquitito, más acá, para acentuar esto, es poner, poner también, la pintura y dejarla, que tenga, miren, estas cositas, así, quedan divinas, también, le dan como, más cuerpo, hay muchas, que van a sufrir, con esto, pero, lo lindo es, que sea así, eh, suelto, que se arme, solo, antes de hacerle, todos los bordes, es también, vamos a trabajar, el centro, así, ya después, me queda, bien adentro, y puedo retomar, estas pinceladas, con más cagada, y con la, con la espátula, así, el fondo, tiene, nunca voy a limpiar, el pincel, porque me va a venir bien, voy a tomar, el magenta, y voy a hacer, unas, pinceladas, ahí, sueltas, unos golpecitos, ahí, miren, ¿puedo hacerlo con la espátula? sí, también, miren, voy a tomar con, a ver acá, con este magenta, y poner, que también queda divino, con la punta de la espátula, poner, la carga, miren que carga voy a poner, esto es un trabajo, por supuesto, que va a tardar, en secarse, porque, tiene, tiene, acción, digamos, con un poquito de violeta, también, que con el magenta, queda bárbaro, doy dentro de los tonos, lo lindo de esto, es la carga, no tengan miedo, en poner, tiene como unas líneas, también, con la espátula, de costadito, cargo, la espátula, y hago unas líneas, a ver por acá, sin miedo, tengo la espátula, y pongo, llevo lo que tenía, por acá, a ver, un poquito más de violeta, por aquí, bueno, ese botón, que cayó ahí, miren, a ver, lo vamos a levantar, pero, si no, no pasaría nada, porque como estoy, con los violetas, bueno, tengo acá, voy a tomar este, no pasa nada, le paso un poquitito, del blanco, y me sirve, ahí, ven, nada, no pasa nada, porque estoy con los colores, que necesito, así que, no pasa nada, estamos con el centro, también tiene ahí, unos botones, en blanco, a ver, con carga, recuerden que estoy con, este sí es el blanco de gol, que es bastante espeso, así que, un botoncito, me va a quedar bien, bien cargadito, tengo bastante, así que, como que, por ahí, también, si dejarlo secar, un chiquitito, pero bueno, uno lo quiere, terminar, no, ahí, miren, miren como, ese blanquito, queda genial con la espátula, lo que es la espátula, y, y el acrílico, es divino, bueno, yo, la flor acá, la tengo como, entre blanco, y bastante, bastante lila, ¿no? Bastante lila, pero ahora, sí, voy a venir, con la espátula, vamos a probar, con la espátula, y con el pincel, para que ustedes vean, también, esto lo voy a poner, acá en el agua, para no tener tanto lío, acá, las dos posibilidades, ¿eh? para la que no se anime, con la espátula, hacemos con el pincel, voy a tomar, el blanco, de gol, y, lo voy a, voy a cargar la espátula, y voy a volver, sobre esos pétalos, y voy a tirar, apoyo, y largo, dentro de la forma, que tenía, ese pétalo, que le había hecho, ¿eh? acá, este largo, pongo, y tiro, y dejo que me quede esa carga, miren, pongo, y tiro, ¿eh? tiro, como, llevando la forma del pétalo, miren, ese borde, acá, recuerden que, este es el pétalo que está, por delante, bueno, apoyo ahí, y tiro para acá, esta otra, esta otra que tenía acá, pongo y tiro, en esta, vengo más, para el centro, acá, pongo acá, pongo acá, y tiro para, para el centro, miren, ahí, ven, hago este movimiento, ¿eh? apoyo, y lo llevo para allá, voy a marcar, aquí, voy a tomar, con la espátula, vamos bien, se entiende, alguna pregunta, porque yo me engancho, pinto como que, estoy sola, pero sé que están ustedes ahí, voy a marcar, un poquito, con la espátula, a sugerir, este, este cierre de pétalo, ahí, con una linita, tenemos el tronco, también, voy a cargar la espátula, y de filo, voy a tirar, hacer, el tallito, con la carga, ¿eh? la voy a apoyar, acá, también, para que me quede más gordo, y tiro, miren, como al tener, esa textura, hace ese efecto, que también queda muy bien, no tiene que ser, blanco entero, sino que, que quede así, ¿eh? que salte, vamos con el de arriba, ahí, cargo, el blanco, en la punta, de la espátula, y tiro, ven, miren, ahora voy a hacer los otros, con el pincel, para que, lo hagan con el pincel, y dejo, que quede, esa carga, voy a hacer, de este lado, con un pincel, también, un lengua de gato, chiquito, o podría hacerlo, también, con el abanico, una clase, de estas pasadas, Mónica Lorenzo, hay algún video, que hizo también, con el abanico, y se lo voy a copiar, porque siempre sabe, que usamos el abanico, para todos, estos abanicos duros, vamos a probar, le vamos a robar, la idea a Mónica, con el abanico, también, como es duro, me va a hacer carga, voy a tomar, bastante blanco, y lo voy a apoyar, y voy a tirar, y también, queda divino, miren, voy a poner acá, y tiro, que también, ahí, en el mío, algo también hay, con el abanico, porque lo usamos siempre, no tenemos el abanico, bueno, vamos con el pincel, con el lenguita de gato, también, como hicimos, al principio, lo voy a cargar, con el blanco, y le voy a dar, otra vez, ya como a definir, como a definir, a unir, un poquito más, va quedando, a ver, como va, se ve bien, no, si, se ve bien, vamos a mi pincel maravilloso, si, si, lo usamos mucho, y cuanto más carga, de blanco tenga, más lindo va a quedar, y a medida que se va secando, podemos volver, acá, por ejemplo, darle un poquito más, vieron que no lo peino, pongo y dejo, pongo y dejo, si lo vieran de cerca, a ver si lo podemos acercar, la textura que tiene, la carga que tiene, esta, esta pintura, eh, tiene bastante, bastante, ay, por lo que veo, se ve bien, eh, como les digo, no, nunca va a quedar igual, 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 pero, uno trata, miren, ven que pongo, y, largo, eh, recuerden, pinceles, siempre tienen que ser, más bien, duritos, eh, a medida que se va secando, por ahí se pierde, algún tono, bueno, volvemos, eh, manchoncitos, así, podríamos trabajarla, un poquito más, a ver, siempre con el blanco, y el violeta, hacerle como, algunas linitas, como definir, un poquito más, de este pétalo, me gustó, como quedaba con el abanico, así que miren, vamos a trabajar con el abanico, con el blanco siempre, y un poquito más de lila, que le quedan, esas rayitas, a ver, miren, divino, eh, ahí, todavía con este, ¿no? con este que abraza, ahí, sin peinar demasiado, ¿no? pero bueno, le dan efectos, eh, se ve, queda bien, les gusta, ajá, pide mucha pintura, eh, sí, bueno, estamos muy bien ahí, se ve, se escucha bien, a ver acá, por ejemplo, que me quedó, este blanco, les vamos a dar acá, un poco más, de acción, a este blanco, de acá, ahí, para encerrarlo bien, con carga, voy con este pincel, ahora, con este lenguito, de gato, para que no tengan miedo, a la espátula, y no lo hagan, eh, tienen varias, opciones, para hacerlo, así que no hay excusa, eh, ahí, bueno, yo no me canso, yo le pongo, le pongo, le pongo, eh, después tiene, tiene su tiempito, de secado, recuérdenme, ahí estamos, bueno, vamos a dejar la flor ahí, y vamos a trabajar, un poquito más ahora, con el fondo, eh, también, el fondo tiene, mucha espátula, eh, como les decía, al tener la textura abajo, eh, me ayuda, y me da, un efecto, también, muy lindo, y, le dije, bueno, con la espátula, les dije, que había trabajado, con el azul de prusia, el azul de ultramar, voy a tener, no le limpie mucho, tenía acá blanco, pero, me va a venir bien, voy a cargar, voy a sacar estos pinceles, de acá, de adelante, se ve muy bien, gracias Marga, tengo acá, el azul, el azul de prusia, el azul de ultramar, que queda divino, voy a cargar la espátula, con bastante carga, tiene, en algunas partes, voy a pasar, y voy a rasgar ahí, pero bueno, pongo, y largo, eh, pongo, y largo, miren, este ruidito, es lo más, el ruidito, que hace la espátula, en el fondo, miren, ven como sale, la textura, del gesso, de la pasta, de modelar, miren, que parecía, que no había nada, pero bueno, miren, que lindo, que queda esto, le podemos poner, por acá, raspo, pero ven, que raspo, hoy vengo, eh, miren, ahí, a ver, con un poquito, de blanco, dale, alguna cosa, por acá, acá también, al tener acá, una flor sola, puedo rellenar, un poquito más, no quería hacer, demasiadas, porque bueno, son como, es lo mismo, eh, entonces ya me queda, una sola, si no vieron, que hay que hacer, o hay que hacer, o hay que hacer, cuatro, o una, pero, no me daba, para hacer dos, porque, no se hacen dos, siempre tienen que ser, impares, eh, que les puedo poner, también hay, por ahí, hay un verde, que es un verde, veronés, también, el acril, del gol, que es un verde divino, que lo tengo acá, puedo poner, ahí tiene como unos trazos, como si fuesen, eh, unas ramas, que salen por ahí atrás, como una fantasía, miren, cargo en la espátula, y le doy, así, puedo hacer con el canto, girar algunas líneas, como una fantasía, a ver, por acá, miren, a ver, que no me veo, ahí, se ve, Fran, tiro ahí, ustedes pueden ser libres, llamo celeste, de moreno, bueno, después miro bien los mensajes, y conteste, la saluda a todas, eh, vamos bien, porque si no, me distraigo ahí con los mensajes, y, y no, no hacemos el trabajo, eh, bueno, que más, eh, a ver, con un poco, hay un violeta también por ahí, a modo de, bueno, de detalle, de lo que usan las flores, unos trazos, acá sí, ya puedo, eh, jugar, y hacer, nada, más, más libre, para cualquier lado, como acá tiene, más horizontales, o menos así, en diagonal, acá que quedó, como mucho, azul, vuelvo, y tiro un poquito de blanco, miren, al final se hizo rápido, eh, al ser una flor sola, miren, cuanto más detalle de espátula tengan, también está bueno, eh, por eso en el fondo, eh, no hay que trabajarlo demasiado, para que después me deje, jugar con la espátula, eh, puedo, eh, darle un tono aquí, a ver, al carito de la flor, puede ser con el violeta, mhm, ya que tiene tantos violetas, voy a, a sugerir, acá, el tallito, mhm, tono, nada más, eh, no marcarlo, no encerrarla, no delinearla, sino que, me quede, entre pétalos, y demás, un poco del fondo, eh, para que también le dé ese cuerpo, pero qué lindo que se ve, no me lo estoy viendo acá en el teléfono, y la verdad que, me gusta, eh, me gusta, me gusta, me lo digo yo, pero bueno, si veo que quedan como, algunos lamparones, de un color determinado, lo pierdo, eh, lo pierdo, limpio la espátula, estas espátulas que son fantásticas, limpio la espátula, en el fondo, que resulte más, la textura, puedo con el celeste, también, que lo tenía acá, y me estaba olvidando, ponerle, volver, con la espátula, eh, para que se note, un poquito más la textura, ya, la verdad, que lo podría dejar así, que se seque un poquito más, y, tiene, tiene la, la carga, tiene espátula, tiene los tonos, el centro, que es muy importante, eh, también, con la espátula, carga, algunas linitas más, le podríamos hacer, como esos pistilos, anímense a la espátula, no le tengan miedo, eh, que queda muy lindo, eh, pueden empezar con una espátula pequeña, no tan grande, para que no se les complique, eh, y hacerle más, más pistilos acá, como una fantasía, no, como una abstracción, eh, ahí, ¿qué les parece? ¿eh? ¿qué les parece esto? Espero que les guste, eh, lo pueden hacer, ustedes pueden, buscar la combinación, que a ustedes les guste, las flores son, la verdad, que les pidieron, que son fáciles, son pinceladas sueltas, eh, sí, importante el pincel, que tenga, así, buena carga, el abanico, los pinceles, de, cerdas chinas, este lo tenía acá, para hacer alguna linita, pero realmente, vieron que no lo usé, porque, nada, me gusta que quede, que quede carga, la espátula, si está la espátula sucia, me viene bárbaro, porque yo puedo limpiar, y la descargo, y me hace, otros tonos, eh, tampoco manchar mucho el fondo, para que no pierda, protagonismo de la flor, ¿no? que es nuestra, nuestra estrella hoy, así que el fondo, tranqui, no cerca tampoco mucho, de la flor, para que no la, no la opaque, y bueno, lo pueden hacer, háganlo, diviértanse, esto es para divertirse, para darle el miedo, soltarse, es muy lindo, a veces la doble carga, yo que me encantan las comas, y toda la pincelada, chiquitita, romántica, y, Bárbara, esto también es, liberarse, y ser un día, un pincel de brocha gorda, así, eh, la carga, eh, recuerden, tengan sed, de a poquito, estos acrílicos, igual, que no se van a arrepentir, porque, son maravillosos, en la textura, bueno, acá, le miren, acá tenía, este, este, que también está hecho, igual, bien, con la carga, en vez de tonos azules, en tonos verdes, está hecho, como un manchón primero, y después, sí, ya definir con espátulas, miren, que el centro es muy parecido, en vez de tener violetas, tiene verde, amarillo, blanco, eh, y, hay espátula también, así que, se tienen que animar, vieron que es rápido, que decirles, gracias, por estar acá, otro miércoles más conmigo, pronto, cuando nos vamos a ver, vieron que tengo taller de chicas, de nenas divinas, y vamos a hacer algún proyecto, también, para, para las chicas, les voy a hacer pintar a las nenas, y les voy a mostrar, sus trabajitos, con toda la línea escolar, cuando me toque, dentro de 15 días, ya casi, cuando queremos acordar, estamos en agosto, en el día del niño, así que se viene toda la línea escolar, para que ustedes vayan viendo, para sus nietos, sobrinos, hijitos, eh, que va a estar muy, muy bueno. ya.